Leer o dibujar rodeados de personajes del mundo del cómic y en el que ellos son los verdaderos protagonistas. Fácil y vean, estamos en el salón de los héroes y es que el Hospital Reina Sofía ha adaptado, gracias a la colaboración de la Fundación Juega Terapia, una habitación donde los niños sin tratamiento oncológico podrán dar rienda suelta a sus historias como superhéroes que son. Una idea que ayuda a estos niños a pasar de la mejor manera y en un entorno agradable y humanizado sus largas estancias hospitalarias. Un héroe es un niño como los tenemos en un comatología que después de una situación muy desgraciada para ellos y las familias pues han sobrevivido a esta situación y el hospital lo que hace es abrirse a la sociedad a ayudar al máximo que el niño esté lo mejor posible. Se trata de la primera vez que la Fundación Juega Terapia pone en marcha en el Hospital Español una sala de estas características donde poder jugar, ver la tele y tal. Esto de suponer a los niños un cambio radical en su vida, entonces bueno, pues las actividades hacen que normalizan un poco la vida de ellos en el hospital. Un espacio donde derrotar la enfermedad, como reza el lema de la Fundación, ir jugando, pasa volando.